El que mata a una mujer Y a quien piense como él Hay hombres equivocados Hay hombres equivocados Con respeto a la mujer Una vez que se han casado Que ya la va a su querer Ya se creen que la han comprado Yo quiero morir cantando Yo quiero morir cantando Yo a quien la pido pedir Con mis coplas de aguilando Y la gente que hay aquí Con nosotros disfrutando Del día que yo me muera Del día que yo me muera Mis flores están de mar Quisiera que me pusieran Para descansar en paz La mala que es mi atrovera No pido palmas pa' mí No pido palmas pa' mí Yo palmas tengo de mar Hoy la voy a pedir Pa' la mujer maltratada Pa' que no la hagan sufrir Yo estaba por las penas Yo estaba por las penas Yo estaba por las penas La mala que me ha trovado Dándole los buenos días Y al público general Por su gracia y simpatía